Música Monte, enredadera, un transformador Y eso desde aquí ¿Cómo será desde allá adentro? Vamos a tratar de lograr una toma para ver en qué estado está Música Chequeando papá, chequeando Piensa el estado en que se encuentra esta planta de energía Si, desde aquí afuera se ve el monte cubriendo mucho de los tabacos De las áreas de energía ¿Qué quedará para lo que hay adentro? Ese es el estado actual De esta, una de las plantas de distribución eléctrica en Carabobo Monte, vean ustedes mismos, monte Monte, llena de monte Puro monte Va al gobierno y deja sin luz a la gente Música ¡Esparón! ¡Mandada! Música Caminando Se aprende la vida Caminando Se sabe lo que es Caminando Se cura la herida Caminando Que deja el ayer Música 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 Música